Por quererte estoy sufriendo dolorosas decepciones Por no verte estoy sintiendo que mueren mis ilusiones Mas por este gran cariño duele menos mi tortura Y llorando como un niño viviré en mi desventura Y llorando como un niño viviré en mi desventura No hallaré nunca el consuelo de tu amor amada mía Nunca alcanzaré tu cielo para mi melancolía La alondra de tu ternura no vendrá nunca mi nido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido Por quererte estoy sufriendo dolorosas decepciones Por no verte estoy sintiendo que mueren mis ilusiones Mas por este gran cariño duele menos mi tortura Y llorando como un niño viviré en mi desventura Y llorando como un niño viviré en mi desventura La alondra de tu ternura no vendrá nunca mi nido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido